Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy te explicaré reglas ortográficas de la letra Z. Te explicaré seis reglas de la letra Z. Es importante recordar que las reglas tienen a veces excepciones en algunas palabras. La regla número uno nos dice que vamos a escribir con Z los verbos en infinitivo que terminan en izar. Por ejemplo, caramelizar, privatizar, rizar, agilizar y actualizar. La regla número dos nos dice que vamos a escribir con Z al final de la palabra cuando estas terminen en es o esa. Por ejemplo, validez, solidez, pereza y gentileza. Escribe en los comentarios si tienes ejemplos de esta o de la regla anterior. Pasamos con la regla número tres. Esta nos dice que si el plural de una palabra termina en CES, C-E-S, su singular se va a escribir con Z al final. Por ejemplo, nueces es el plural. Su singular sería nuez. Hacemos el cambio del CES a la Z. Lo mismo sucede en lombrices, que el singular es lombriz, y peces, que el singular sería pez. La regla número cuatro nos dice que vamos a escribir con Z los adjetivos y sustantivos que terminan en AS. Por ejemplo, locuaz, tenaz, fugaz y vivaz. La regla número cinco nos dice que las palabras que terminan en ASA o ASO y que signifiquen un golpe o aumento las vamos a escribir con Z. Por ejemplo, golpazo, jefaza, puñetazo, arañazo, entre otras. Pero también hay palabras que tienen estas terminaciones y que no necesariamente significan un golpe o aumento, como lo son terraza, pedazo o taza. Y por último tenemos la regla número seis. Esta nos dice que las palabras que terminan en SUELA o SUELO y que significan disminución o desprecio, también las vamos a escribir con Z. Por ejemplo, jovenzuela, pecesuelo, ladronzuelo o portezuela. Déjame en los comentarios ejemplos de cada una de las reglas que te acabo de mencionar. Espero que este video te haya ayudado a comprender cuándo debe escribirse la letra Z. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te responderé. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!